Actualmente para poder exportar en el extranjero son bastante específicos con la tolerancia de los productos. Entonces es muy posible que si existe una exportación pueda ser retenida y devuelta de repente. Eso todavía no ha ocurrido, pero estamos trabajando para que no ocurra también. A nivel de la contaminación del río Chancay, ¿qué contamina más? ¿La inversión minera o la población? Felizmente en esta cuenca, Chancay Guaral, tenemos ya actualmente 12 monitoreos en 3 años de trabajo. Y bueno, en esos 12 monitoreos podemos evidenciar que lo que más nos está contaminando es el uso de agua poblacional. Entonces justamente es una de las importancias de este evento, de este foro, para que nuestros alcaldes tomen conciencia de ello y que sea lo primordial en sus planes de trabajo colocar importantes fuentes de dinero para ejecutar obras de plantas de tratamiento de agua residual. ¡Gracias!